Hola, yo soy Adriana Carrillo de Evolución Terapéutica y hoy te voy a platicar de qué indicios o indicadores puedes estar fijándote en tus hijos o en los niños que conoces para ver si tienen estrés postraumático. Me imagino que ya sabrás que en septiembre hubo un terremoto en la Ciudad de México que destruyó muchísimas cosas y que a la gente nos tenía con los pelos así de punta y bastante estresados. Y así como pasó en la Ciudad de México, han estado pasando catástrofes en varias partes del mundo. Y quizás a partir de este tipo de eventos te estarás preguntando cómo puedes saber si tu hijo o algún niño que conoces está sufriendo algún tipo de estrés postraumático, ansiedad, miedo o que simplemente no le esté pasando bien. Una de las formas en las que puedes notar si tu hijo está como pasándola mal con todas estas cosas que han pasado es si de repente le cuesta trabajo dormir, quiere que otra vez aunque ya tenga 10 años o un poquito más como que otra vez estés con él antes de que se acueste y que le cuentes un cuento o que notas que está como ansioso y como que no se quiere separar de ti o de alguien más en la familia. También puede ser que notes que de repente tiene como problemas en el sistema respiratorio, que le cueste trabajo respirar, incluso hasta asma. O puede ser que lo notes más irritable, más demandante, más exigente, más berrinchudo. Todos estos tipos de acciones pueden significar que tu hijo está teniendo algún tipo de estrés postraumático. Toma en cuenta que aún si notas algún tipo de rasgo o indicador de que tu hijo puede estar teniendo estrés postraumático, no quiere decir que ya porque tiene uno, ya tiene estrés postraumático y esto ya es perjudicial para él. Simplemente quiere decir que está encontrando la forma de adaptarse a la situación que pasó al momento en crisis y a veces nosotros los adultos no sabemos cómo darles ese espacio para que lo hagan y entonces sí pueden ponerse más berrinchudos, pueden ponerse más demandantes y es difícil para nosotros luego reaccionar con ellos. Te estarás preguntando entonces qué sí puedes hacer si tú notas que tu hijo de repente tiene como algunas de estas conductas. Primero dale espacio para que pueda hablar de cómo se siente y de lo que pasó. A veces por querer como cuidarlos evitamos hablar de lo que pasó y del temblor y de cómo se sintió, de la inundación, de lo que sea que haya pasado creyendo que esto va a ser como que pasara como si no hubiera pasado nada, pero el mensaje que le mandamos al niño es que no puede hablar de cómo se siente y de cómo está y entonces no lo hace. Entonces es importante sí darles espacios, sí preguntarle, sí decirle oye tú cómo lo viviste, tú cómo te acuerdas que fue. También si notas que tu hijo le cuesta trabajo hablar de esto, le puedes pedir que lo dibuje, puedes contarle un cuento, puedes pedirle que jugando con muñecos que él te cuente cómo fue. No necesariamente tiene que ser como una platicada súper formal, puede ser a través de un juego, puede ser a través de canciones, puede ser a través de dibujos. Y es importante que mientras platiques con tu hijo valides su sensación, valides su miedo, porque probablemente, si es como nosotros los adultos, que créanme que a los niños también les pasa, probablemente también sintió que estuvo en riesgo, probablemente también sintió que su familia estaba en riesgo, que la gente que quería estaba en riesgo. También puede ser que haya perdido cosas que eran importantes para él o para ella. Entonces, dale la bienvenida a su enojo, a su tristeza, a su miedo y siempre asegurándole que eso ya pasó y que hoy está bien. Si después de escuchar esto no estás seguro o segura de que tu hijo tenga como estos focos rojos prendidos o no sabes exactamente cómo reaccionar o cómo acompañarlo, recuerda que se vale pedir ayuda, se vale pedir ayuda de un profesional. En Evolución Terapéutica te podemos apoyar. Estoy yo, que soy terapeuta familiar y trabajo con niños, pero también hay más terapeutas que estamos para atenderte y puedes ubicarnos en el 6840 9301. Estamos en Facebook como Evolución Terapéutica, me puedes encontrar en Twitter como Adri Terapiando y nos vemos en el siguiente video.